segundo tema polémica del de alaha sa por el fallecimiento de johnny ventura el merenguero alaha sa se encuentra en el ojo del huracán luego de los comentarios realizados tras la muerte del merenguero johnny ventura y hasta su cuenta de instagram fue afectada minutos después del deceso a conocer la noticia de la muerte del merenguero johnny ventura cuando le preguntaron al intérprete en es en es mi vida si iba a hacer un popurrí de sus canciones como lo hizo con fernando villalona respondió que no lo no le salía hacerlo rápidamente el vídeo se hizo viral y hasta la cuenta de intran fue censurada por lo que tuvo que crear una nueva ya en la noche pues salió a disculparse tras el comentario que hizo en ese sentido el líder del mamuli dijo que lo sacaron de contexto y que le pusieron morbo al vídeo que estamos viendo ahora mismo ahí por último se disculpó con los que se sintieron mal al tiempo que lamentó el deceso de johnny ventura y envió su solidaridad a los familiares vamos a escuchar nos vamos a ver primero primer vídeo verdad del live de alaha sa justo en el momento en el que johnny ventura acaba de fallecer se anunciaba la muerte de johnny ventura adelante en vida o el vaina hacérselo en vida su popurrí su vaina por si a mí no me simpató yo soy hipócrita loco ustedes tienen que entender cómo es el otro que nada más quieren que lo entiendan a ustedes con ese poder que le dio el íntegra con un teclado ahí ya suélteme en banda con con eso con johnny que dios lo tenga la gloria todo bien el problema pero yo no no podemos cargamos la vida ya yo le di el pésamo ya todo todo bien claro me traen con una habitación allí pero lo que quieren pero lo que quieren ahorita salme un chino una buena calada dijo esto que la de la verdad impotente que la gente impotente la gente puede no es indolente del género cual género si nadie eso tiene nunca apoyado este género mi hermano en hacéselo en vida su popurrí su vaina por si a mí no me simpató señor buenas noches quiero darle un vídeo que anda por ahí de una pregunta que me hicieron unos fanáticos ese muerdo lo más cogieron que para centro de la vez me dicen que se murió don johnny le doy el peso en la familia le mando salud le digo que le cuenten con nosotros me dicen después que le hago un poco rey hay un aventura le digo que no que que yo le hice una fernandito villalona en ese entonces como el de fernandito villalona y me dicen otros fanáticos que ellos son respetuosos por eso y yo le digo que no porque más de la actitud para el gusto no me sale porque yo hago la cosa de corazón pero ese vídeo no es no es lo que el vuelvo que le pusieron no es así y todos me disculpan que se siente mal un saludo a la familia del señor y gran merenguero de aquí que hay que respetarlo pero las cosas son como son y yo simplemente me aprecé fernandito le hizo un poco rey y si no puedo hacerle del león y no me sale eso es simple mira está bien que él no está diciendo mentira está diciendo lo que él siente si el momento no era no era el momento de alaza decir eso no es el momento porque está un país entero men en medio de dolor no no estamos diciendo que hay que obligarte a nada pues y que hay que tiene que usted quererlo obligado no pero no fue la manera ni el momento tampoco de usted expresarse así cada quien es dueño de sus actos verdad pero tú que has sido un artista tan exitoso está bien que usted lleve diferente con gente diferencia con personas claro pero usted quedarse callado es tan difícil yo no me explico un ejemplo mi más sentido pesa mi merengue está de luto porque partió johnny ventura nosotros nos unimos al dolor de la familia como lo hizo omega porque recordemos ya ella no fue un gran ya entonces ayer supuestamente le respondió a los fanáticos no le responde pues usted sea amante a la jaza porque a mí a mí me encanta la jaza pero puso un huevo de avestruz soy guay en centro médico hospitales que se murió un paciente no intenta usted controlar los familiares ni usted como camarógrafo ya se le pregunta a los dolientes porque están en un momento que un acto usted le diga le va a caer mal porque están desorientados entonces a la jaza para mí debió quedarse callado no debió hacer ese comentario si sentía algo debió dejarlo para otro día entonces viene y remata con una excusa muy barata que lo que hizo fue más daño todavía entiende yo el yo era impulsivo antes a la familia pregúntale pero no yo no porque ya a través de mí se comunican muchas personas claro y reciben un mensaje para mí me han dicho hasta de tope ese 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 mes y el mío que picante y yo dios te bendiga cristo vive el loco brinco para arriba de un infarto y discutí en instagram un listín de tamaño poniéndome loco con gente no si usted se sintió mal porque él en los tiempos no apoyaba ese merengue nuevo tranquilo porque se murió vamos a calmar no yo siempre he dicho es su artista grande a nivel mundial tienen un manejo que tienen que llevarse de esa persona puede tener 200 millones pero aquí cuando se pega uno quiere mandar de una vez manejador no para eso es manejador michael jason tenía un manejador claro mira no te puedo poner esta ropa tiene y tenía y tenía mil millones no te peines pelo así claro así no no te lo de lado pero no te de nuevo y quítate eso demóntate de otro lado eso se llama disciplina inmediatamente sea quien sea que trabaja con alhaaza porque aquí es que los artistas se hacen mano y de todo también ellos mismos se autoclaman debió llamarlo mira borra eso ya mismo discúlpate atrás una vez pues porque que nosotros dominicanos somos ñoños y cuando hay que pelear se pelea pero alhaaza lamentablemente no debió hacerlo se vio feo quien se vio feo todo el mundo mire lo que pasó él y busca lo que la cerraron le serán la cuenta que no puedo vamos a ver ahí si nos se enseñan ahí o que ahí está eso es mirada y esa es la cuenta de las a ahora mismo que está cerrada la cosita azul o si fuera no 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 la cerraron porque si hay creo otra no no está cerrada fue poco porque popular la reportaron mucha gente porque el país está en duelo nacional 3 días 3 días entonces entonces no le importó también no le importó entonces la gente nos cogió esa les reportan la cuenta y malos influencia que se hicieron eco de que no sé y tan difícil que la se calla no la impulsividad y traicionó alhaaza hay que decirlo porque o sea yo sé que es un live donde tú estás hablando con gente la gente ten chinchas pero yo lo mejor que debe hacer fue cerrarlo antes de cerrarla antes de hablar pero no hacerle caso villalona lo que pongan ahí también pero yo te voy a decir algo personalmente yo estoy como decir como se dice en en jerga legal yo estoy de acuerdo con el fondo pero lo que no estoy de acuerdo con la forma con la forma a colar porque yo estoy diciendo que hablo mentira ni que está en el momento si él lo dijo a la 3 debió decirlo a la 10 de la noche o la hoy o la otra semana claro y se calentó tanto que varias emisoras sacaron los temas ya no lo vuelven a sonar si se calentó está caliente el hombre hoy te le han sacado tema ya de eso lo buscó el maná y va a tener que que y bate que va a que guayar la ayuda para volverse o sea yo no sé si le van a hacer como lo están haciendo amos a la para sabes que no lo quieren hay no mencioné si hombre aquí no mencioné a muestras para que quese a hacer el programa compañero que sal lamentablemente esa sale la entrevista de moza en la paren a los foques no revivirá mirá 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 la canción sale a hablar de de alessandra viene y mata el presidente de haití mundial noticias mundial viene lo apagan lo apaga viene saca un tema como mega y se muere don johnny ventura ya entonces muestra tiene que poner una tienda un salón o algo para que vaya porque no tiene suerte y es el tiempo a buscar que vaya que eso suba y se tiene de espalda el pueblo de moza bueno pero pero en cierto modo vamos a no lo han dejado sonar en otros anteriormente porque no hay un se muere a alguien donde estaba sonando era con el chisme de de alessandra salta y va a hablar que soy ok me salta uno no porque el vídeo tiene medio millón pero ha usado el tronza de que en youtube sin sin y tan entero va a seguir aunque tiene medio millón que eso que suelte por el tema está pues como pegado usted no sabe que en youtube se le pone su cosa y la promoción también las promociones no más señores ya no se lleven de eso de youtube en youtube yo que yo puedo ahora mismo una entrevista meterle un millón de views con un par de cosas y nada más cuesta 20 pesos y ya olvídese de eso